Hay una hermosa frase de Teddy Roosevelt, dijo algo que significaba esto Haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes y no te preocupes por el resto Haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes y no te preocupes por el resto Veo el cielo en cada momento y siempre mi mente vuelve el recuerdo Esa conversación en larga solo disfrutando el tiempo junto que vivimos Cálida brazo del destino, amor por todas partes Cuando veo a mis amigos y familia es difícil mantenerlo unida Pero aún así no la cambiaría por nada en la vida Porque eso es lo que me motiva a levantarme todos los días Y seguir tirando para arriba aunque no sea un buen día Yo me he mandado aquí para hacer algo en el mundo Y he dar mi mensaje para todo el que lo necesite Estoy consciente que no a todo el mundo le llegará Y que mucho intentará mi mensaje de Teddy Roosevelt Yo promuevo la humildad, la honestidad y la realidad Y a veces el odio contenido no me deja avanzar Pero mantengo la calma y sigo con mi destino De concientizar al mundo y hacer que se sientan vivos Sé quién han estado conmigo en las buenas y en las malas Porque me lo han demostrado con hecho, no con palabras Amo el sol como la luna El papel con toda la pluma y mirarlas constantemente Es algo que me estimula, estoy contento De cómo es que todo se conecta y hace que mi mente intacta Promueva más la conciencia Poco puedo decir de los demás, pero mucho de mi Bien mejor así, porque conozco mis defectos Sé que todo tiene sus puntos de alivio y complejos Pero siempre cumplo con mis propósitos con méritos Y es cómico, porque ni siquiera que lo intente hacer sale solo en mi mente Eso sí es tenerse fe y saber que pase lo que pase todo saldrá bien Porque con gente querida el mundo se siente perfecto Ten la fe en ti presente y tu meta siempre enfrente Y sé consciente que nada se consigue de un día pa'l otro Es una escena complicada, pero todo es posible Si te mantienes unido a todos los que te motivan Ten la fe en ti presente y tu meta siempre enfrente Y sé consciente que nada se consigue de un día pa'l otro Nada te complicará si luchas por lo que tú amas Solo queda para te fluir con lo que tengas Ten la fe en ti presente y tu meta siempre enfrente Y sé consciente que nada se consigue de un día pa'l otro Sé que a veces la vida golpea de forma agresiva Pero escucha lo que diga y lo que dicta el corazón Y lo que dicta el corazón Para tu motivo, fluye contigo mismo la clave para poder saber cuál es tu motivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.